¡Buenas noches! Francisco Collado. ¿Y de dónde vienes, Francisco? De la parte de Moratalá. ¿De Moratalá? ¿Pero cómo te llamas? Francisco Collado. ¿Y vienes? ¿Pero cuántas veces voy a venir? ¿Qué come la coguta terronera? Yo creo que va a ser de lo que pilla. ¡Correcto! Muy bien, Francisco. Pues enhorabuena y... Gracias. Muchas gracias. Gracias. Perdona, ¿y el premio? ¿Pero usted no le han dicho que esto era las pruebas de clasificación, de casting? O sea, me levanto a las 7 de la mañana, ni bocadillo, ni nada, empujándote. Venga, te echan una mano pintura como si fuera eso ahí, el titán luz. Vente pa'cá. ¿Qué nombre? ¿Qué he ganado? ¿He ganado? Ya, que me den algo, lo que sea, que he ganado. Aunque sea un muñeco... Edge, un muñeco peduche que diga buenos días, buenas noches. Hombre, ya, no, no, no. Que hay gente que está esperando y estamos haciendo una prueba de... Si no, si esperando llevo yo desde las 7 de la mañana para venir aquí. ¿Quiero hacer el favor de salir? No, no, no me voy a ir, no me voy a ir. Ya, ¿cómo se llama usted? Sé que vengo de Moratalá, pero no me acuerdo. No, no. ¿Cómo quiere que se lo diga? Que esto es una prueba de eliminación. Que yo no me voy, Bonsai. Que yo no me voy. ¿Qué ganó el concurso? Maquillaje. No sé qué, pero yo qué coño quiero estar guapo, si yo le digo es el premio. Tanto, tanto. Todo el rato ahí, Paco el de Moratalá, Paco el de Moratalá, pero si ya lo sé que soy de allí. Bien, ahora para tranquilizar al concursante vamos a dar un aplauso cuando yo diga correcto y ya le entrego el premio. Veamos a ver qué es lo que dice la pantalla. ¡Correcto! Pues enhorabuena. Enhorabuena y aquí tiene su premio. Mira, no me fastidies que me deis un ambientador, hombre. ¿Este es el premio que dan? Vamos, no me digas. Es verdad, te pido disculpas, espera un momento. Es verdad. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Entre el de los quesos García Vaquero y el otro. Yo te pido disculpas en nombre de la dirección del programa y lleva razón. Aquí tienes otro ambientador. Salud.